¡El terror empieza de nuevo! 650K contra 642 ¡Y arranca! Vamos a ver Vamos a ver con qué equipos están cada uno Entre Richard y Omar Es un equipo netamente japo Más 3 euros para el vínculo de Aoi Y este es un equipo euro Con unas dosis de japoneses por ahí A ver Arranca Ah, lo tienen de MCD ahí Aoi atrás Para enfrentarse contra el Kaiser Schneider Bueno, le tiene ventaja Bastante ventaja en lo que es pase Vamos a ver qué tiene Schneider Oh, no llegué a ver Sorry Se manda con una cinta revoludo Chokaku Tornado Faint Sigue avanzando Pase a Soda Rey de los laterales Pase a Misaki Dreamfest rojo contra Natureza Uh, Natureza en teoría A ver, vamos a ver qué tienen ambos Tiene regate y entrada Ambos en A Contra, pase e intercepción S Lo nullifica bien, ¿eh? Y están más o menos parejos Lo que le saca ventaja en entrada Es lo que le saca el ventaja en pase Uh, algo del pase corto a Césped Anuke Suasa Uy, no llegó a la intercepción de Kano Saktis No, fue a Al Dreamfest Schneider Le saca una burrada Bueno, podría meterle un regate Y luego reventar el arco Que es lo que va a hacer Uh, miércoles Lo mandaron a volar Y ahí, patea antes de que te caiga el coche bomba Ataque desesperado El tiro de fuego destructor Fire Tiene ventaja de afinidad contra espadas Pero espadas Tiene un blocaje bestial Uuuu O sea, la tapa no se le daba Porque tiene dos vínculos activados Y la tapa sin problemas de espaditas Saca espadas Y pase al tiburón Takeshira Pasa a Natureza a Dreamfest Y ahora se vuelven a enfrentar estos dos Pero Ahora es Natureza quien va al ataque Y tiene Una ligera ventaja en intercepción Hoy no llegué a ver que tenían técnicas Finta clonada contra esta Uh Y sí Tenía mucha mayor ventaja El Misaki Dreamfest En entrada Pase a quien va Uy, pase a A Hyuga Dreamfest ¿Tendrá tiro? ¿Aéreo? Si tiene No, no tiene ningún tiro de aero Así que va a tener que Ah, sí, bueno Para cansarlo más que nada ¿A qué? ¿Qué? Tenemos intercepción Buena intercepción de El Takeshi Sawada Pase Rival Dreamfest contra Uy, a ver ¿Quién se va a enfrentar acá? No creo que Va a tener que meterle un regate Un giro rival Probablemente Sí, pero el único que tiene Es el giro rival No tiene más Uy, chocan La recupera el nuque Pase a Hyuga Y se vuelven a enfrentar Estos dos Pero esta vez Hyuga ya tiene un tiro No, lo está bloqueando ¿Le bloqueó el tiro? Sí, le bloqueó el tiro ¿Va a tener que ir con regate O con pared? Yo creo que va a ir con pared Y sí Fuego pared Le vuelven a adivinar Y con el maestro de duelos El talibán es impasable Imagino que le va a dar el pase a ¿A natureza? No Pase a Takeshi Le bloquean a Takeshi el regate Solamente que le queda el pase ¿Hará pase? ¿O se la jugará con un regate normal? No creo Va a dar pase No, sí Se la juega con un regate normal Igual cae Climbers va con todo Uh, tiro a Nuque Le llegaron a chapar al nuque A la pared Para luego intentar el paracaidista ¿O va a patear desde ahí? No creo que haga la pared La tiene jodida con la pared Podría jugársela como una entrada Con el regate sudamericano Tal vez No creo que vaya a desgastar el... Sí No creo... No sabía que no iba a gastar el... Iba a hacer gastar mucha energía con esa pared Y se acaba el primer tiempo A ver, tiene la banca A Roberto A los porteros no los va a meter Porque allí no ni lo han tocado Y de este lado ¿A quién tiene? Tiene también a Roberto Pero Tiene uno, dos Tiene solo... Bueno, tiene tres latinos A los que podría Hacerles El boost Roberto Y dos Japos Serían tres, cuatro, cinco Bueno, y el mismo Si es que mete a Roberto Imagino que va a ser por Por Levin Bueno, aquí sí Ni siquiera le han tocado la defensa Al Sport LA Que está yendo más al ataque Mientras que Rudos Se está dedicando más que nada A defender No sé si tal vez meta a Mizugi Por el Kars Tal vez Para buscar El boosteo Y el bloqueo de técnicas Podría ser Podría ser No lo sé Vamos a ver Cómo se va dando este partido Uy, ya está Empieza el segundo tiempo Uy, metieron a Bunak Va a guardar a Roberto Tanto es para el Para el tiempo extra Entramos ¡Natureza! Uy, se ha bogeado Natureza contra Bueno, debería pasar fácil Natureza con su regate Ah, no llegué a verla Sí, ya sabía Lo pasa fácil La empresa Pasé a Levin Y se enfrenta El Nuke No tiene nada Nuke para frenarlo Y bueno Y bueno, perdón Y, ¿cómo se va este huevón? Ay, ¿cómo se va? Se me fue el nombre Bueno, el genio maldito Tampoco tiene Con qué frenarlo Vulcan Pase a Llega, 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 llega O no llega A Schneider Sí, llega a Schneider No sé si se activa En ese nivel No, no se le activa El maestro de los laterales Pero tiene un problemón Con El maestro de duelos De Higawa Y Higawa le saca Ventaja Así que No creo que vaya a patear Uy Se la llevó a meter Pase, pase, pase No, no, pase Ah, está buscando El maestro de laterales Ahora sí El rey de los laterales Se le activa Y se bustea Ya no hay forma De que le pueda Frenar el pase En cuchilla No creo que se lo pare Salvo por el RNG Va el pase Aoi O va hasta Clyde Uy Balón perdido Y la recuperan Ah no Sí va Aoi El pase Clyde Contra Aoi Y Clyde Tiene maestro De duelos Así que El maestro de duelos Podría hacer la diferencia Aunque no Bueno, sí Le bloquea el tiro Pero podría hacer la pared Yo me iría por la pared Porque con el regate Me podría arriesgar Al maestro de duelos Que me cague Vamos a dar el pase Vamos a dar el pase Pase al nuke Uy No Se mete Sawa Takeshi Intercepta el balón Y lo corta Pase a Rivaul Que va a patear Antes de que le caigan Porque si no El maestro de duelos Lo caga totalmente Ahí Gawa No va a parar nada Está por las puras Ahí Pero tiene la ventaja De su zona segura Bueno Esa zona segura De bosteo Con remates A ras del suelo Y Si la tapa Si la tapa Si la tapa Aparece Ahí está Parada perfecta Del portero Absoluto Bueno Ya sé que es la parada Absoluta Del portero Perfecto Pero da igual Pase a Misugi No Misaki Ahí el pase Antes de que le caiga Uy Pero le cayó El coche bomba El talibán Y el tiburón Entre los dos Se lo cagan a este weón No creo que pase por ahí Hyuga No va a poder pasar por ahí No hay forma No con los dos Con que uno vaya entrada Y el otro intercepción Ya está Y desde ahí Patear No lo veo Como tan buena opción Uy Crítico iridescente Le salvó la vida Por lo menos Para la primera Uy Ahora si lo cagaron Ese crítico iridescente Cambio todo Lo cambio todo El crítico iridescente Y ahora ya tiene Patea ¿Qué? ¿Abusco? ¿Qué hizo? ¿Qué huevas? Debió haber pateado ahí nomás Le bloquearon el tiro Espadas Espadas tiene entonces Este tema De que no puede patear No Es débil Contra balones En el aire Supongo ¿Qué huevas? ¿Qué huevas? Es mi objetivo ¿Qué huevas? ¿Qué huevas? ¿Qué huevas? ¿Qué huevas? Uy Paracallista extremo Se viene el paracallista extremo Y no tiene nada Con qué bloquearlo El talibán El cochebomba Está por otro lado Rey del área penal La única ventaja Que tiene Espadas Es su Color Ah, con razón Contra exactamente Por eso buscó La volea del tigre ¡Uy! ¡Uh, gol! ¡Gol! De Luquebasa Y entra Con un crítico de plata ¿En qué tiempo estamos? ¿Le da tiempo para empatar? ¿No? 36 minutos Está bien difícil Que llegue al arco En ese tiempo No había nada Que hacer Para frenar Ese nuque Hyuga Hizo bien Dentro de todo Dejando fuera De juego A A O'Wai'ran O'Wai'ran Por ahí Hubiera sido El único Que le podía haber Frenado los pies Al nuque Se mete o no se mete Pasa el tiro Necesito un tiro aéreo Pero no O pateas ahí O ya no te da el tiempo Porque no sé Si con el regate Puedas hacerlo Te arriesgas a una Si haces el regate Y Y Gawa Te hace la entrada No vas a pasar Y Y No iba a pasar No había forma Pero no tenía otra Tenía que acercarse Para patear Porque si no No le iba a meter gol A Ginu Se acabó el partido Buen partido Y Victoria de 1 a 0 Del Sport LA Uff Que partido Ganó el catacomas Dentro de todo Partidazo En fin Ya nos estaremos viendo Como otro partido Del torneo Así que Nos estamos viendo Cuídense mucho Chao Chao The terror Begins Again A Do A 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 ¡Gracias!